Aquí estamos con una partida entre Emerson y Brinca Brinca. Trio a Trio, Emerson está acompañado con Lokumabia y Lenita. Brinca Brinca está acompañado con Papu y Paleta. Aquí estamos a punto de empezar Trio a Trio, Emerson vs Brinca Brinca. Arranca el partido. Cambio, cambio podemos. Ven, se me alegra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.